Es bueno verlos a todos. Les quiero dar la bienvenida al servicio de las once y media y gracias por estar aquí. Yo sé que las once y media hay cosas que están pasando. Muchos de ustedes vienen todo el tiempo, muchos de ustedes son gente del colegio, de la universidad y vienen a conocernos. Queremos darle la bienvenida y quiero darle la bienvenida por volver a la iglesia ahora que están en la escuela. Quiero aplaudir a todos aquellos de ustedes que pueden estar haciendo cualquier otra cosa el domingo, pero prefieren estar aquí en la casa de Dios. Tengo personas viendo en línea y tenemos la gente y la comunidad hispana que nos está escuchando en línea. Vamos a darles un aplauso y estamos muy contentos que estén con nosotros. La última semana estuvimos en la serie llamando al próximo. Y la idea de uno más, una persona más, tomar un paso a conectarse con Cristo. Y eso somos todos nosotros. A muchos que nos estamos conectando, entonces te queremos ayudar a que te conectes. Nosotros todos en todos nuestros días tenemos que estar mirando cómo vamos a tener un paso más para una relación con Cristo. Todos los días, todos los días, cómo vamos a estar ayudándonos nosotros como discípulos a conectarnos más y más con Cristo. Y aquellos que no conocen a Cristo, vamos a hacer lo que más podamos para que ustedes también tomen un paso para conocer a Cristo. La semana pasada, la semana pasada hablamos de rescatar una persona y esta semana vamos a hablar de reconectarnos en una idea de cómo agarrar una persona para reconectarla más. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han extraviado algo de gran valor? Algo de gran valor. Por ejemplo, algunos de ustedes han extraviado su teléfono. Ustedes se asustan porque no lo pueden encontrar. O extraviar su billetera o su dinero o un cheque o las llaves del carro. ¿Y qué tal está? Algunos de ustedes, probablemente la gente más vieja como yo, ustedes han extraviado sus gafas y no saben dónde están, saben lo que estoy diciendo, ¿cierto? No pueden encontrar mis lentes y tus hijos dicen que están encima de tu cabeza. Pasa, especialmente cuando estás un poco más mayor de edad. Algunos de ustedes han extraviado su control remoto. Siempre casi está en el sofá, dentro del sofá o hasta el piso. Siempre está allí. Y meten la mano y claro, ahí lo encuentras. O dices, oh, tengo que limpiar un poco mejor porque ahí encuentras tu remoto. ¿Entiendes? Cuando nosotros extravemos algo de valor, nosotros buscamos arriba y abajo, abajo para encontrarlo. Eso me hace acordar de un muchacho llamado James Howard en Inglaterra en el 2009. Él compró 7,500 dólares en criptomoneda. Yo no conozco mucho de eso, pero dicen que la criptomoneda era cuando salió pública la primera vez. Y él compró de un precio muy bajo. Como era nuevo, podías comprar la criptomoneda en un precio muy bajo. Eso fue en el 2009. En el 2013, su novia, mientras ella estaba limpiando la casa, ella se encontró una memoria conectada a la computadora y ella pensó que no servía y ella la botó sin saber que su criptomoneda estaba en ese cargador portable. Y él no se dio cuenta que ya lo había botado hasta tres meses después que él estaba buscando por su memoria portable. Y ella le dijo, yo lo boté. Y él dijo, mi criptomoneda estaba allí. Acuérdate, él había comprado 7,500 dólares y en el 2013 ya valía más de 2,000 millones de dólares. perdidos. Yo no sé qué le hizo ese día, pero probablemente terminó por la muchacha. Pero él fue a buscarlo al basurero y él empezó a buscar allí en el basurero para poder encontrar. Pero acuérdate, eso fue hace tres meses. ¿Por qué? Porque tenía mucho valor y nunca lo encontró. Ahora si tú encuentras que esa memoria portable vale más de 525 millones de dólares. Cuando nosotros perdemos algo de valor, vamos a buscar por todas partes hasta encontrarlo para poder reconectar de nuevo. Y eso es lo que quiero que piensen hoy. Hay una historia en la Biblia donde Jesús habla del valor de la moneda, de una moneda. Quiero acordarles de lo que estábamos hablando la semana pasada para conectar la historia. Acuérdense de que la semana pasada estábamos en Lucas 15 donde Jesús estaba dándoles un ejemplo a los dos grupos con que él estaba allí en ese momento. Uno de los grupos era la gente pecadora que no conocía a Dios y no tenía una relación con Dios. Este lado del grupo. Y en el otro lado estaban los sacerdotes, la gente justa que sabía quién era Dios. Entonces lo que Cristo quería hacer era que los que no conocían a Cristo y los que conocían a Dios, todos necesitaban a Dios. Y por cada persona porque importa. Y entonces él les dijo una historia de la oveja que se perdió. Así los dos grupos podían entender lo que él quería decir. Y hoy quiero compartirles que no era solamente los que eran pecadores y los que eran justos. No, era un grupo lleno de niños, mamás, papás, mucha diversidad de gente. Y la gente joven, él hubiera entendido muy bien la historia de la oveja perdida. Porque en esa cultura muchos de la gente joven eran pastores. Y cuando ellos serían más jóvenes, los padres los mandaban a trabajar con las ovejas, a cuidar el rebaño. Entonces todos ellos entendían el concepto de la historia de la oveja perdida. Que él sabía que si una de las ovejas se perdía, tenía que rescatarla para volver al padre con todas sus ovejas. Entonces ellos entendían. Ahora les iba a contar la historia. Todas las mujeres en el público hubieran entendido. Yo entiendo lo que me quieren decir. Porque ellos entendían el valor de la moneda. Y esta es la historia. Se dice. Supongamos que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá. Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Un pecador que se arrepiente. Que Dios dice. Un pecador que se arrepiente. Una persona más vuelve. Una persona más es encontrada. Y se reconecta todo el cielo. Está alegrándose. Porque cada persona es importante. Cada persona. Y usa la moneda como una ilustración. Y cuando escuchamos la historia. Pensamos como una moneda simple. Entendemos el valor de una moneda. Tú sabes lo que significa. Si ves una moneda de un centavo. O de cinco centavos. O de veinticinco centavos. Si la ves a lo mejor la puedes recoger. Pero cuando vemos esta historia. Pensamos en una moneda y lo que cuesta. No es lo que Jesús quería representar. Puede ser. Es posible. Pero. No creemos. Lo que Jesús quería explicar. Era un poco más diferente. La mayoría de los escolásticos de la Biblia. La gente que estudia la Biblia. Y que estudia la historia del pueblo judío. Es que solamente ella perdió una moneda. Ella perdió una moneda. Que estaba asociada. Y conectada. Con una pieza. De joya. Que perdió. Por ejemplo. De su collar. Era como un collar. Que tú lo ponías. Para tu boda. O como una diadema. Y una parte. De esa diadema. O de esa cadena. Eran las monedas. Diez monedas. No eran solamente. De. El bantón monetario. Sino de lo que estaba conectado. En el collar. Y también tenía. Valor memorativo. Para ella. Conmemorativo. Por ejemplo. Por ejemplo. Tú ahorita. Cuando te casas. En tu matrimonio. Para ti. Es importante. Tu anillo. Tu vestido. O alguien te dio. Por ejemplo. El vestido. Te lo pasó. Una de tus abuelas. Es algo. Con mucho valor. En ese tiempo. Cuando la novia. Se iba a casar. Sus padres. Le darían. Un collar. O una diadema. Para ella. Para el resto. De su vida. Acuérdese. Que es una. Cultura. Diferente. Y. Los matrimonios. Eran arreglados. Cuando los padres. Del novio. Venían. A los padres. De la novia. Y le traían. Regalos. Y después de eso. Ya la niña. Ellos la mandaban. A la casa. Del novio. Para casarse. Y lo único. Con que ella. Salía. De su casa. Era. Su ropa. Y su. Collar. De matrimonio. Y ese. Collar. Representaba. Algo muy importante. Que era. Lo que iba. Ella. A cargar. Consigo. Con ella misma. Al día. De su matrimonio. Y era algo. Que ella. Podía tener. Para toda su vida. En ese tiempo. Las mujeres. Se casaban. Ellas. No trabajaban. Y todo. Lo que tenían. Era lo que. Traían. Con ellas. Por ejemplo. Si su esposo. Más. Más adelante. Moría. O tenía. O algo. Pasaba. Lo único. Que ella. Tenía. Para poder. Sobrevivir. Y de valor. Que iba a ser. Esta. Pieza. Importante. Que tenía. Del matrimonio. Esa. Pieza. De matrimonio. Entonces. Eso. Tenía. Mucho. Valor. Para las. Mujeres. Cada una. De esas. Mujeres. Se entendían. La historia. De la moneda. Perdida. Porque. Tenía. Su. Collar. Diez. Monedas. Y una. De ellas. Se. Perdía. Eso. Era algo. Algo. Era un problema. Porque. Eran. Memorias. Era. Era. Lo único. Que ella. Tenía. Tenía. Financieramente. Con. Valor. Entonces. Ella. Tenía. Que. Encontrar. Esa. Moneda. Perdida. De su. Collar. Y ella. Se. Empendieron. Entonces. Así. Lo. Que. Nosotros. Que. Lo. Esa. Moneda. Unidad. De plata. Tenía. Que. Volver. Ser. Reconectada. Jesús. Lo. Que. Quiere decirnos. Tú. Eres. Esa. Moneda. Con. El. Resto. De. Esa. Comunidad. Tienes. Que. Volver. A. Con. Este. No. Op. Obvio. Pero. No. Es. Estás. 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 Estas. Perdido. Cuando. Tenemos. Que. Estás. 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 perimeter. Y antes de hablar de la reconexión, te quiero preguntar por qué nos desconectamos. ¿Qué lleva la desconexión? Por ejemplo, no sabemos qué pasó, cómo esa moneda se desconectó del collar o de la diadema. No entendemos qué pasó, se dañó, por qué se salió, por qué se quebró, pero yo puedo decirles cómo nosotros nos desconexamos de Jesús y de la iglesia y de otros. Y hay muchas razones, pero me voy a enfocar en una. Una razón que nos desconexamos es por qué nos laqueamos. Carecemos, carecemos de ponerle la atención y de la relación con Jesús. Por eso nos desconexamos. Y también de esa manera, cuando nos carecemos, cuando carecemos en nuestra cristiandad, nos desconecta de Jesús y nos causa que nosotros desconectemos a otros de Jesús. Y cómo hacemos eso? Cómo nos, cómo carecemos de eso? La disciplina, carecemos de disciplina de decirle sí a Jesús y no al pecado. Porque carecemos de, como decimos sí al pecado, ¿qué pasa? Eso nos desconecta. Todos hemos estado desconectados de Jesús, tú, yo, todos. Porque todos pecamos. Todos estamos perdidos. No tenemos la gloria de Dios porque el pecado. Entonces la única manera de reconectarnos con Jesús todavía vamos a pecar, pero cuando el pecado trata de estar en la mitad de esa relación entre tú y Jesús, dejamos que el pecado entre nosotros y que pasa? Se hace mucho la diferencia entre tú y Jesús porque hay ese espacio grande que está entre la mitad de ustedes dos y también desconecta a los demás. Y pasa porque decimos sí a Jesús los domingos, pero viene el lunes y estamos más preocupados por los benjamines, quiere decir los dólares. Y el viernes estamos más, tenemos más concernientes al Jack, que es el whisky en vez de Cristo. El domingo estamos con Jesús, el lunes es todo acerca del dinero y el viernes es todo acerca del alcohol. Lo que tenemos que hacer es decirle no al pecado y no dejarlo venir para que nos desconecte con Jesús. Y cuando nos desconectamos, no nos afecta solo a nosotros, también afecta a los demás. Porque hay gente que nos desconecta con Jesús, porque hay gente que nos ve a nosotros y dicen, usted está ansiando en la vida de Jesús. Si eso es como se ve la vida con Jesús, yo no quiero tener parte de sí. Porque nuestra conducción afecta a todos. Estaban en el estadio del fútbol y tienen unas camisas que dicen. La fe de todos nosotros depende de la conducta de todos. Este es Alejandro, el gran Alejandro, y que él está diciendo esto a los, el destino. En su clave que determina cómo conducimos nuestra vida, es lo que puede doler a alguien más. Y cae a la víctima de la guerra. La conducta de cada uno es la fe de cada uno. Toma eso en lo cristiano. El conducto de cada uno es personal y va a afectar que nos vayan a nosotros. La única Biblia van a ver va a ser nosotros. La única Biblia que van a ver somos nosotros o yo. Y tenemos que estar seguros que estamos viendo todo. Yo quiero ser que mi vida esté reflejando Jesús. Yo quiero tener a otros también. Si estamos faltando disciplina, la conexión va a hacernos desconectar de Dios. Y también nos está faltando en la devoción. Estoy de verdad vendido a Jesús. Estoy todo entrado con Jesús. Soy curioso. ¿Cuántos dicen que son admiradores del colegio de fútbol? Voy a agarrar esto. Ayer empezó el colegio, el fútbol de colegio. Dice que estoy viendo todo. Georgia Tech y Florida. Dice, y a mí no me importa quién es. Dice, yo no soy fan de ninguno de los equipos. Dice, es fútbol de colegio. Yo quiero verlo. Dice, lo estoy viendo. Dice, miro que Georgia Tech van a ganar. ¿Qué cree que estoy haciendo? Yo estoy dándole aplaudos y a... Georgia Tech gana. Georgia Tech es el que le estoy dando toda la fama. Y ahora no me importa de Georgia Tech. Eso fue ayer. Ahora no. Ahora no me importa. Solo fue un juego ayer. Dice, y si me ves ayer, fue un fanático. O como es. Yo soy Indianapolis, los Colts. Dice, yo soy, yo soy un fanático porque yo soy de Indianapolis. Y yo estoy todo adentro con ellos. Y el problema, desde que Peyton Manning retiró, ya no sirve. Pero cada primer del año va a ser, oh, van a ser de lo mejor. Y luego empiezan a perder y ya dejo de verlos. Los primeros dos semanas estoy con ellos, estoy viendo, no más digo de la iglesia, los estoy viendo. Cuatro semanas, cinco semanas, no, ya no, ya no los quiero ver. Pero puedo ser un fanático, pero no estoy devocionado a ellos. Tenemos que ver a Jesús en la misma manera. Hacemos fanáticos, pero no estamos dedicados a él. Y algo, algo viene a tu vida y vamos a aclarar eso. Y algo te aparta mal. ¿Y qué va a hacer Jesús con nosotros? Estoy afuera. No estoy dedicado. Estoy apasionado con él. Somos esa clase de cristianos que no tenemos ninguna comunión. Una religión que no cuesta nada, no vale nada. Un cristiano sin la cruz es un cristiano barato y al final resultará inútil. Cuando vemos a Jesús, tenemos que ver la cruz. El cristiano no puede ser sin valor. Tenemos que ver esa cruz. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Recoger esa cruz y seguirla. El problema es que nosotros no queremos llevar el peso de la cruz. Y cuando el problema viene, decimos no. Cuando algo viene malo a nuestra vida, no lo queremos llevar. Cuando Jesús nos dice que tenemos que hacer algo, no lo hacemos. No somos devotos. Y hay muchos amigos que están pasando por algo y nosotros no estamos ahí. Estamos desconectados porque no estamos devotos. Estamos siendo perezosos porque no tenemos disciplina. Estamos careciendo de ser discípulos. Tenemos que tener una relación creciente con Jesús. Tenemos que encontrar eso que algo es importante. Lo que dice Filipenses que tenemos que crecer en amor y en conocimiento de Jesús. Tenemos que crecer como los discípulos. Tenemos que seguir, tenemos que ir profundamente, crecer en esa relación con Dios. Y si no crecemos en esa relación, nos lleva a desconectarnos. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no tenemos que hacer lo que nos hace crecer básicamente? Esto es lo que yo pienso. Somos perezosos. Y yo sé que esto es duro, pero es verdad. Estamos careciendo perezosos. Estamos careciendo de alimentarnos nosotros mismos. Estamos esperando que alguien me alimente. Mi cristiandad está basadamente en lo que alguien puede hacer por mí. Escuche. Yo tengo una nieta de un año. Su nombre es Claire. Y el jueves pasado estaba con ella comiendo. Y ella estaba junto a mí. Y estaba con su pequeño plato, con su tenedor plástico. Y yo la trataba de ayudar, pero ella estaba siendo, era como enojada, golpeando mi mano. Y cogió su tenedor y empezó a alimentarse ella misma. Toda la comida quedó regada en su cara. Y lo que ella me estaba diciendo es, déjeme aprender a alimentarme. Si una niña de un año lo puede hacer, ¿cómo nosotros no lo podemos hacer? Como adultos para alimentarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a esto. Y yo sé que hay una estación que ya va a crecer y va a llegar a un punto en que va a ser el tiempo de ella. Cuando ella come, va a ser un desorden porque, fue un desorden porque el perro pudo comer. Pensó que era un día festivo para él. Pero ella tiene que aprender a comer. Ella es una bebé. Nosotros traemos la comida para ella y ella come. Pero ella va a venir un día en que ella va a aprender a comer. Y va a haber un día en que a lo mejor me va a alimentar a mí mismo. Esa es la cristiandad. Va a haber una etapa de nuestra vida donde alguien nos tiene que alimentar. La segunda etapa es que yo puedo encontrar esa comida. No quiere decir que no vamos a tener una persona al lado de nosotros. La creencia como discípulos es que nosotros tenemos que estar dispuestos a estar al lado de personas y ayudarles a enseñarles a comer, a leer la Biblia, a ayudarles a crecer espiritualmente. Tenemos muchas personas aquí que son nutricionistas y nos enseñan. Pero tenemos que aprender a poner esa comida en nuestra boca. Tenemos que aprender cómo hidratarnos como cristianos. Tenemos que aprender a alimentarnos y tener un entrenador al lado de nosotros. Porque cuando no lo tenemos, cuando eso no pasa, estamos desconectados. Cuando estamos careciendo de esa cristiandad, no somos devotos y estamos desconectados. Tenemos que estar y empezar a reconectarnos. ¿Cómo lo hacemos? Le voy a dar tres razones rápidas. Si usted quiere volverse a reconectar con Jesús, lo primero que tiene que hacer es llevar una vida personal con Cristo. O si usted conoce a alguien que está desconectado, tiene que ir personalmente a esa persona. Hay una historia de Jesús y Pedro cuando él estaba y llama a Pedro a la playa y le dice, ven, ven, siéntate conmigo. Quiero estar personalmente contigo. Y esto es lo que él dice. Lo primero que tenemos que hacer es tener una relación personal con Jesús. Abrir la palabra, leer, profundizarla. Aquí en la iglesia les damos un plan para leer la palabra. Tenemos una aplicación. La puede encontrar en una pequeña tarjeta detrás de su asiento. Y lo único que tiene que hacer es abrirla. Y el valor es que usted puede leer en el plan de la iglesia que tenemos. El otro punto es que usted tiene que llevar esta vida personal y tener una comunión con Jesús. Estaba hablando con uno de los de la el grupo de muchachos que sirve acá y ellos estaban conectados tratando de testearse en los unos a otros. Y esto es lo que yo leí. Y el otro decía yo también leí esto porque estaban conectándose en unos a otros con Jesús porque querían una relación personalmente con Jesús y con otros. Tenemos que ser personalmente con Jesús y tener una relación personal con otros. Lo otro es tener que orar por ellos. Orar por personas que están desconectados y orar para no ser desconectados de Jesús. Vamos a la historia de Pedro. Pero fue una historia en que Jesús vio que Pedro lo iba a negar y que le iba a tornar la espalda. Jesús le dijo antes que pasara, le dijo Satanás, va a venir a zarandear tu vida. Te va a zarandear. Va a tratar de desconectarte de mí. Y mi oración, mi oración ferviente es que cuando el enemigo te zarandeé, tu fe no decaiba. Y yo quiero que usted vea que Jesús estaba orando por Pedro porque Pedro sabía que lo iban a, el enemigo lo iba a zarandear. El enemigo quería desconectarlo de Jesús porque eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Satanás quiere zarandearnos y desconectarnos de Jesús. Y eso lo hace con tentación, lo hace con problemas. Y ese día que él tentó a Pedro y lo que pasó, trabajó. Hizo que Pedro se separara del grupo, se separara de Jesús. Y Jesús su oración era que, dijo, mi oración es que tu fe no decaiga para podernos recolectar con el grupo. Y yo le quiero dar unas nuevas a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a ser tentados, a ser zarandeados cada uno. Él quiere que nos separemos de la comunidad, que nos separemos de Jesús. Él quiere que nos desconectemos. Y esta es la otra realidad. Todos vamos a pecar. Usted va a pecar, yo voy a pecar, todos vamos a pecar. Ese es lo que yo creo. La gente que usted ama va a pecar. Sus hijos van a pecar. Sus parientes van a pecar. Su amigo, su novia, su equipo, todos van a pecar. Y a lo mejor le van a causar dolor y lo van a afectar. Pero cuando Pedro pecó, él miró a Jesús y lo deshonró. Y Jesús no le dijo, no quiero saber nada más de ti. Él solamente le dijo, espero que tu fe no decaiga. Y que puedas volver a conectarte conmigo. Y esa es la oración que yo hago para cada uno de nosotros. Que cuando pequemos, eso mismo pase. Que reconozcamos y que esa fe no decaiga. Sino que volvamos a ser conectados. Lo que quiero decir es para su amigo, para sus vecinos. Tenemos que estar preparados para esto. Para traerlos de regreso. Una vez estaba Jesús, estaba sentado en la playa. Y llamó a Pedro nuevamente. Primera de Pedro 3.15 le dice, Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Y tenemos que hacerlo con gentileza y respeto. Tenemos que estar preparados para volver a reconectar a Cristo y a otros. Tenemos que hacerlo con gentileza y con respeto. Que cuando alguien esté en pecado, lo podamos volver a reconectar. Si cuando le van a decir, la iglesia son solo hipócritas, tenemos que estar dispuestos a responder con paciencia, con gentileza y con respeto. Tenemos que estar preparados, gentilmente y con respeto para darles esa esperanza. Si usted dice, usted pecó y me hizo daño, tenemos que contestar con respeto y gentileza. Y darles esa esperanza. Cuando el problema venga a nuestras vidas, tenemos que tener esa fe que sea devota. Y que cuando lo vean a nosotros, tendremos que responder gentilmente y con respeto para poder dar a esa esperanza. Porque tenemos que estar conectados y ayudar individualmente a todas estas personas que están desconectados y volverlos a reconectar a Jesús. Para volverlos a traer a la comunidad, a esa relación con Él, a los que están desconectados. Porque ese allá importa, este, este y todos nosotros. Cuando estamos desconectados, estamos incompletos. Pero cuando estamos conectados a Cristo y estamos conectados a otros, estamos completos. Y la iglesia está completa. Entonces vamos a conectarnos con Jesús. Vamos al tiempo de responder. Y lo animo a cada uno a que se vuelva a conectar. Algunos de ustedes se han desconectado. Hoy quiero que se reconecten. Tenemos personas en las esquinas de oración que lo pueden ayudar. Tenemos consultores de oración en todas las esquinas. Amamos que usted se reconecte con Jesús. Queremos orar con usted. Queremos tener una relación personal con usted y con Jesús. Queremos ayudarlo. Algunos de ustedes pueden tomar el paso del bautismo. Otros ya lo han hecho. Y hay personas que quieren ayudarlo para que usted se conecte con Jesús de esa forma. Otros pueden tener la comunión. La comunión es algo que Jesús instituyó. Y Él dice, cuando usted coja ese pan y coja la copa de vino, Quiero que usted se recuerde y se conecte conmigo. Entonces, si tomamos la comunión, es conectarnos con Jesús. Tenemos ese jugo y ese pedazo de pan. Y puede tomar el jugo y el pan y recordar que es la comunión entre usted y Jesús. Todos tenemos esta oportunidad para volvernos a conectar a Jesús. Por favor, pueden ponerse de pie. Vamos a este tiempo de conexión y de responder. Y lo digo todo el tiempo. Este es un tiempo emocional para nosotros y lo desafío a que ahora queremos tener una relación personal. Y queremos ser alimentados, tener esa relación personal y conectarnos con Jesús. Y también tener este mandamiento de estar conectados con la iglesia. Y no ser carecientes de disciplina, sino ser devotos. Quiero ser ese discípulo porque todas las personas importan. Cada uno importa. Jesús, lo damos todo a ti. Ayúdanos a no carecer y a desconectarnos. Lucía, profundizar en tu nombre. Gracias. 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 Gracias.